Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy voy a contaros un poquito sobre mi botiquín de salidas prolongadas o salidas con grupos y también el botiquín que me llevé a la selva. En concreto yo estoy utilizando el Small Medic Bug de Tasmanian Tiger, como suele ser habitual en mí, que lo he tuneado un poquito. Le he puesto aquí en el lateral un cargador de granadas de 40mm para poder tener a mano un desinfectante y un jabón de manos de estos con alcohol que se vende en la mayoría de las farmacias y grandes superficies, un TacPouch 1 en vertical para llevar parte del medicamento y un portatorniquetes, también de Tasmanian Tiger, para llevar un torniquete K. Para los que queráis saberlos hay un vídeo al respecto sobre este artículo, pero os comento rápidamente que está disponible en el kaki este que tengo yo, como el negro, el oliva y el multicam. Pero como os digo, aquí os pongo un enlace al vídeo con todas las características de este botiquín. Primeramente quiero comentaros un par de advertencias en cuanto a botiquines. Los botiquines tienen que estar revisados y comprobados de forma periódica. De nada vale que tengamos un botiquín enorme, completamente cargado, si tenemos la mitad del material caducado, no lo sabemos utilizar, roto o deteriorado. Eso por un lado. Como podéis ver, yo aquí llevo un torniquete K.A.R. que afortunadamente sigue en su precinto, que no he tenido que utilizarlo. Y sobre torniquetes yo no voy a dar ninguna especificación ni nada. Cada uno tiene que saber utilizarlo, cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo y si utilizarlo. Para eso hay multitud de profesionales que os pueden asesorar y siempre os recomiendo que os forméis a ese respecto. Yo tengo una formación básica de primeros auxilios orientada a la supervivencia, sobre todo en entornos hostiles. No tanto a la supervivencia, perdón, los primeros auxilios médicos del día a día, que también lo he hecho, pero esto va más para aquellos survivaleros y gente que nos gusta salir por ahí. Dicho esto, la última aclaración es referente a los medicamentos. Aquí veréis que yo en cuanto a medicamentos llevo muy poca cosa, porque este es un botiquín que está previsto para cogerlo cuando haga falta y llevo cosas mínimas. No llevo medicamentos específicos porque para eso hay que dimensionar botiquín para lo que vayamos a hacer. No es lo mismo ir dos semanas al Amazonas que ir dos días a Sierra Nevada. Yo aquí llevo un mínimo de medicamentos que sé que antes o después he tenido que usar y que posiblemente vaya a tener que usar. Dicho esto, no me enrollo más y vamos a empezar a enseñar qué hay por aquí. En el tag pouch llevo una caja estanca, de estas que hemos visto en todas partes. Aquí llevo dos o más, bien para utilizar como torniquete improvisado, bien para cortar la circulación de forma temporal sin que sea un torniquete. Además, llevo en una bolsita un montón de imperdibles para lo que pudiéramos llegar a necesitar. Yo también os recomendaría que el tema de la sutura lo tratéis con cuidado, ya que si no estáis capacitados o tenéis práctica en ello, podéis hacer más daño del que intentáis evitar. Con lo cual, os reitero que hagáis curso de formación con gente profesional y titulada y que os garantice un correcto aprendizaje y correctos conocimientos transmitidos. Vamos a ver, en la cajita estanca, como os comentaba, yo llevo medicamentos de uso genérico y que podamos encontrarnos en cualquier situación. Un sobrecito de sal de frutas, un par de paracetamol presente, pastillas para la garganta, una crema antialérgica de uso tópico, ya que como he comentado, mi familia tenemos alérgicos, un par de pastillas de energésicos, pastillas contra gases, un antihistamínico en pastillas y buprofeno, que es bastante práctico para un montón de situaciones, ya que es un analgésico, entre otras cosas, y un par de pastillas de placas, pastillas potabilizadoras, no solo para potabilizar el agua, sino también, como muchos de vosotros sabréis, se puede utilizar como desinfectante según la concentración de cloro que tenga. Eso es, en cuanto a medicamentos en pastillas, lo que yo llevo, como os comentaba, es muy escueto, pero esto está previsto, ¿me voy a hacer una excursión de dos días? Pues cojo el maletín. De lo que hay aquí, heridas más graves, complicaciones más graves, 112 y abajo. No vamos a ponernos aquí a hacer cosas graves, a tener heridas graves en el medio de la montaña si no estamos capacitados o preparados para ello. Lo siguiente, lo que tiene que estar más a mano para cualquier emergencia. Una ligera. Borde plano, para poder cortar la ropa sin problema ninguno, con su curvatura, con lo cual podemos sacarlo sin problema ninguno. En el lateral, lo que os contaba, rogador de granada de 40 milímetros, un gel de estos con alcohol, que no necesita enjuagarse para lavarnos las manos antes de hacer nada. En este caso, agua oxigenada, pero bueno, podéis usar otro desinfectante y demás. Esto yo lo utilizo no para las heridas, sino pues eso, para limpiar utensilios y demás. Tenéis que informaros bien y leer sobre todo lo que vayáis a usar, qué cosas son recomendadas y qué cosas no. Lo abrimos y aquí por la parte superior, en la solapa, tenemos un par de jeringas con su aguja, cerradas, para mantenerlas lo más estéril posible, por si hiciera falta pinchar. Vale para todo. Estas en principio son intramunculares, pero llegado el caso, una emergencia, podemos usarla como subcutáneas también. Una latita de crema, si hace falta para las manos, como veis, a mí se me atropean bastante y esas van muy bien. Esto pues ha quedado un rescoldo del viaje al Amazonas. Como veis, yo normalmente meto los medicamentos en una bolsa de plástico con su prospecto y aparte pongo claramente para qué sirve, para que si no soy yo quien tiene que coger este maletín, sepa que esto es el medicamento contra la malaria. Un pequeño bote de muestras, por si es necesario recoger algún tipo de insecto que nos haya picado, algún aguijón o siempre es importante que los profesionales sanitarios sepan a qué nos hemos visto expuestos. De esta manera, pues siempre podemos llevar aquí la araña que nos haya picado, una avispa, en fin, etcétera. Tenemos por aquí bastante, una amplia cantidad de vendas de distintos tamaños, en este caso las planas, el esparadrapo que no podía faltar nunca, uno, dos paquetes de guantes, aquí tenemos, como os comentaba, este fue mi botiquín para las Amazonas, esto es para poner una vía, evidentemente en montaña para un ratillo yo no me voy a poner a poner una vía, además ya falta llevar qué poner en la vía, como sería la botella de suero fisiológico, pero yo no la llevo aquí, pero como os comentaba, esto es lo que ha quedado en Amazonas. Esto sí que va siempre, nolotil, inyectable, es un potente calmante que en caso de una lesión grave, subiendo, bajando la montaña, caídas y demás, si estáis capacitados para hacerlo y sabéis lo que estáis haciendo, siempre es interesante llevarlo. Además de eso, también llevo por motivos de salud, llevo urbasón, es un corticoide para el caso de grandes reacciones alérgicas, como os comentaba en otro vídeo, mi mujer es alérgica, entonces siempre llevo antihistamínicos, corticoides, por lo que pudiera pasar. Una recomendación que os voy a hacer, este botiquín está previsto, como comento siempre, en primera instancia para mí y en segunda instancia para mi mujer. Yo no voy a ponerme, perdón, a medicar a terceras personas y os recomiendo que no lo hagáis si no tenéis la formación o el consentimiento, tanto de la persona que vais a medicar, como de un profesional cualificado. Esto es muy importante que lo sepáis, que lo tengáis en cuenta, porque quizás por intentar hacer el bien, podemos vernos en una situación complicada, no solo nosotros, sino que podemos perjudicar a quien estamos intentando ayudar. Dicho esto, aquí tenemos una sal para recuperar minerales y azúcares en caso de unas bajadas importantes de tensión. Aquí tenemos más vendas, algo que no debe faltar nunca, una manta térmica para el caso de pérdidas de calor o un golpe de calor, con lo cual las nuevas llevan tanto plateado como dorado para evitar que nuestra temperatura aumente o que nuestra temperatura disminuya de forma drástica. Como comentaba, aquí llevo una pequeña aguja de sutura. Recientemente he cambiado mi postura en cuanto al material del botiquín. Yo siempre fui de los que pensaba que tenía que llevar solo lo que yo supiera usar. Afortunadamente mi binomio en la selva, Johnny, a quien le mando un gran abrazo desde aquí, estuvimos hablando y lo que no sabe uno, lo sabe el otro. Y como siempre vamos en binomio, pues no solo es importante lo que yo sé hacer, sino lo que sabe hacer mi binomio. Con lo cual, si él sabe suturar y yo llevo aguja de sutura, pues oye, no lo haré yo, pero lo podrá hacer él. Con lo cual, siempre eso es importante, saber con quién vais y por lo menos tener posibilidad de usarlo. Aunque no lo haga yo, pero si hay otra persona que pueda hacerlo y está capacitada diformada, pues oye, eso que nos llevamos. Continuamos. Aquí tengo un par de apósitos, los recortables y los oculares, ya que en una salida, preparando un asado para unos amigos, me saltó un asco en el ojo y bueno, tuve quirurgencias y demás. Con lo cual, siempre está bien poder protegernos el ojo, aunque tengamos algo dentro, pero para que no se agrave la lesión. Lo que os comentaba, puntos de sutura. Esto no tenemos problema. Acercamos las heridas, lo ponemos y retirar. De todas formas, siempre os recalcaré a lo largo del vídeo, yo simplemente os estoy enseñando lo que llevo yo en base a mi experiencia, a mi formación y a lo que yo sé hacer. Esto de ningún modo pretende ser un manual de qué llevar y qué hacer con un botiquín. Eso cada uno debe formarse, capacitarse y prepararse para hacerlo. Más agujas de sutura, pinzas para suturar, regalo de mi amigo Danilo, compañero también del curso de selva. Seguimos teniendo más gasas. Aquí tenemos más gasas, esta vez en forma de rollito. Algo importante, no solo para nosotros, sino si vamos con chicas y alguna se le acaba o no tiene, llevamos unas compresas, no solo para las chicas, sino que dado que están previstas para absorber un gran flujo sanguíneo, pues si tenemos alguna herida, simplemente las abrimos, las ponemos, vendamos y tiramos. Otra vez os recuerdo, esto está previsto para casos de supervivencia. Esto no tenéis por qué hacerlo en material más adecuado, pero si es lo único que tenéis a mano, pues que sepáis que esto se puede utilizar como un vendaje de circunstancias. Compid, apósitos para ampollas y rosaduras. Esto tras mi camino de Santiago, la verdad que yo soy uno de los que les ha gustado mucho, sé que hay mucha gente que los detesta, en mi caso ha funcionado perfectamente, con lo cual os lo puedo recomendar. Cristalmina, ya que yo no llevo alcohol, llevo este desinfectante con una solución al 2% de clorexidina. Un par de tampones, lo mismo de antes. Si vamos con chicas y no tienen ni si se hace falta, pues aquí llevamos. Si no, esto está previsto para hospitalizarlo en un entorno de supervivencia, que podemos llegar a, bueno, yo no estoy expuesto a fuego, a armas de fuego, pero bueno, llegado el caso, si alguno tiene ese clavo un palo o algún astillo o lo que sea, pues siempre se puede colocar el tampón, ya que está previsto también, al igual que las compresas, para absorber cantidades de sangre considerable, con lo cual podemos taponar la herida. Esto irá absorbiendo, cerrando el agujero y corriendo a el médico, la instalación sanitaria más cercana. Esto sí que yo suelo llevarlo, en pequeñas dosis. Es una pomada para el caso de quemaduras y otra para el caso de hongos. Como veis, está dentro de un pequeño pote para reducir el espacio utilizado, está rotulado qué es, en su nombre farmacéutico y para qué sirve, ya que de nada sirve que una persona que no sabe qué es lo que hay aquí dentro, pues vea la composición y demás y no sabe para qué se utiliza. Con lo cual, también va en su bolsita cerrada. Tenemos una pequeña dosis, qué es y la composición, para qué sirve y la fecha de caducidad. Muy importante. Aquí tenemos otra, como podéis ver, la fecha de caducidad, la composición y para qué sirve. Aquí tenemos una bolsita con artículos más pequeños. Tenemos un pequeño inhalador, en caso de que tengamos congestión nasal. Una pomada protectora para cubrir los ojos en caso de lesión, lo que comentaba antes, esta fuera que estuve usando yo cuando tuve esa pequeña pulse en el ojo. Una pequeña tubo de pasta de dientes y una ampolla de un calmante regalo de un compañero enfermero. Llevamos aquí monodosis de suero para limpiar, higienizar, unas bridas para usarlas en conjunción o bien con las compresas, bien con las gasas, en fin. Siempre vienen bien y son muy útiles. Esto también es importante. Una notita, un blog de notas para apuntar todo lo que vayamos haciendo, qué hemos dado, es decir, nos hemos encontrado con tal persona que tiene este, este, este trauma, síntomas, herida, enfermedad, etc. A tal hora le he dado esto, a tal hora le he hecho esto para que cuando los profesionales sanitarios se encuentren con este paciente sepan qué se le ha administrado, qué se le ha practicado. Importante también llevar un bode, por supuesto. Más monodosis. Aquí tenemos un spray nasal en caso de congestión. Este sí está medicalizado, no es como el que yo suelo llevar habitualmente, que solo es agua de mar. Banditas elásticas. Aquí tenemos un inhalador de corticoides. Esto está previsto también, como os comentaba, para el caso de alergias. Llevamos un gel frío para el caso de golpes, heridas, torceduras. Y llevamos, a ver si podemos usarlo bien, para poder abrir la vía aérea en caso de que tengamos una persona inconsciente. Vuelvo a repetir lo mismo. Esto tenéis que saber usarlo. Si no lo sabéis usar, formaros antes de intentarlo. Esto hay que utilizarlo cuando la persona está inconsciente, ya que está consciente, lo que hará será provocar el vómito. Pero os vuelvo a repetir, esto es lo que yo llevo porque lo utilizo o tengo mi binomio que lo sabe utilizar. De ningún modo intento deciros hacer esto o hacerlo otro. Aquí tenemos otra, una segunda dosis de pomada para quemaduras. Llevamos aquí dos pequeños botecitos de enjuague bucal. Como no podía ser de otra manera para que no falte nunca, algo que siempre viene muy bien, una pastillita de jabón. Acabado con esto, abrimos la parte frontal. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ya lo comenté en su momento, pero lo repetiré todas las veces que haga falta. Identificar este contenedor como un botiquín. Nosotros sabemos lo que es, nuestro binomio puede saberlo, nuestros compañeros también, pero es responsabilidad nuestra si tenemos material sanitario, material de primeros auxilios, identificarlo para que cualquier persona, imaginaros que vais por ahí y sois vosotros los que tenéis el accidente y nadie sabe que lleváis un botiquín. ¿De qué sirve que tengamos un botiquín estupendo o que podamos hacer frente a cualquier situación si nadie sabe que lo tenemos? Entonces, identificarlo, no hace falta que lleve un parche, simplemente podéis pintarlo, pegarle una cinta, lo que queráis, pero identificarlo como botiquín. Aquí yo llevo mi grupo sanguíneo y el parche de que no soy alérgico a ninguna medicina. Por supuesto, este es mi botiquín. Yo lo llevo así porque yo no soy alérgico, si vosotros sois, no pongáis ese parche. Aquí tenemos, con las bandas elásticas, más jeringas con sus agujas, siempre en su material aislante para mantenerlo lo más pulcro posible. Aquí sí que llevo dos subcutáneas más, en caso de necesidad. Y os voy a enseñar, aquí llevo la vía para utilizarla junto con este, el lo cortamos todo aquí, lo que está puesto para que no se estropee. Unas pinzas de toda la vida, pequeñitas, para extraer pequeñas astillas y demás. Una navaja, que siempre viene bien. Al igual que os dije con el blog de notas, si vais a llevar una navaja, que esté afilada. De nada sirve que esté roma cuando la vayamos a usar. Mango de bisturí, hojas de bisturí. Una tijera, prevista pues para cortar las gasas, es una tijera más pequeñita, con mayor filo, con punta. Esta no os recomiendo que la uséis para cortar la ropa, ya que podéis lesionar al herido, pero si no tenéis otra cosa a mano, pues hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Bastoncillos, bien para quitar heridas, limpiar heridas con mucho cuidado, para aplicar pomadas o simplemente para limpiar los oídos. Un boli, para utilizar con el blog de notas. Un pequeño alicate, para cortar las uñas, para cortar lo que haga falta. Un termómetro, en este caso los que son digitales, que ya que no se pueden meter más los de mercurio, comprobar siempre que tiene pilas. Esto entra dentro de parte del mantenimiento del botiquín, de nada sirve llevar un termómetro si no tiene pilas. Y, por último, una pequeña pinza, ya más profesional, más preparada para hacer pequeñas intervenciones, extraer cosillas del dentro. Pues amigos, compañeros, eso es todo lo que llevo en mi botiquín, que suelo utilizar para salidas cortitas o, bueno, dimensionarlo para viajes más largos. Una de las grandes ventajas que tiene este botiquín es que, aparte de poder añadirse a cualquier plataforma o mochila con el moli que trae aquí, tenemos la opción de llevarlo a la cintura. Se puede palacar aquí perfectamente. Y, aparte, las mochilas de Tasmania, en este caso, que son las que yo gasto, pues está previsto. Una vez ajustada, el botiquín queda por debajo, con lo cual podemos llevar nuestra mochila y nuestro botiquín uno encima del otro sin problema ninguno. Amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os sirva, que os dé ideas y, como digo siempre, tenéis el enlace a la página de Tasmania del botiquín y también el enlace a mi página web y mi correo electrónico por cualquier duda que os surja, comentarios que queráis hacer, información que queráis ampliar o simplemente poneros en contacto. Y, como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.